Pero como la bebida está adulterada, ciertamente el metanol se ingirió, provocó sus metabolitos tóxicos en hígado y estos empiezan a circular por toda la sangre hasta llegar a lo que es el nervio óptico y la retina. Y ahí es donde el paciente empieza a presentar la visión borrosa, la ceguera y ya posterior a esto preséntanse alorrea y convulsiones porque son signos y síntomas prácticamente anticolinérgicos que son midriasis popular, visión borrosa, convulsiones y demás, pero es por el acúmulo de estos metabolitos tóxicos que se forman por el metanol, que son el formaldehido.